El Teatro Palenque de Talavera de la Reina se viste de rosa para clausurar la décima edición de los Premios Pávez, este año convertido en Festival Internacional de Cortometrajes. Vamos a conocer a los invitados y a los galardonados con este premio. Y este año tenemos a los Javis de Gretel lanzando su nuevo disco. Contadme cosas de vuestro grupo. El single se llama Disfrag, salió el 13 de septiembre y lo podéis ver en Spotify y en Apple Music. Acaban de llegar a este fotocall de los Premios Pávez los Danis, que son actores del corto El Pollo. Bienvenidos a Talavera. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha sido vuestra llegada aquí? ¿Cómo estáis viendo el festival? ¿Qué os está pareciendo? Pues es la primera vez que venimos a los Pávez y la verdad que es muy bien. O sea, está muy bien organizado. Nos han tratado siempre con mucho cariño. O sea, que genial. Está siendo increíble. Bueno, pues ha sido maravilloso. Hemos visto unos cortos de un nivel increíble. Y para mí, o sea, ha sido complicado a la hora de la votación. Me tuve que hacer como un esquema y demás. Pero sí, un gusto ver un trabajo de tanta calidad. Y la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo. ¿Cuál ha sido? Porque tú sabes lo que has votado, pero no sabes lo que han votado tus compañeros. ¿Cuál ha sido tu favorito? Cuéntame. Hay uno que me ha marcado profundamente, que se llama Lava. Que me ha gustado mucho todo. Cómo está hecho, cómo está dirigido. Sí, Lava puede ser uno de mis favoritos. Bueno, hay unos cuantos nombres. O sea, quiero decir que me da pena como decir uno y dejar unos cuantos. Pues bueno, Madre Selva me parece una pasada. El de Artesanía me encanta, de David Pérez Sañudo. Anticlímax. Bueno, hay unos cuantos nombres. Pero sí que es verdad que Lava me tocó mucho. Bueno, Luis Callejo, bienvenido. Vienes nominado por Artesanía, pero también participas en Jerusalén. Cuéntame qué expectativas traes. Todo eso es correcto. Bueno, Jerusalén no está nominado. Es un primer corto de una chica que se llama Marina Velázquez, que me gustó mucho hacer. Y bueno, en este caso no está nominado, pero con Artesanía tiene creo que cinco nominaciones o seis, no sé cuántas. Y la verdad que estoy súper contento y no sé, a ver qué pasa. He podido venir y me ha hecho mucha ilusión estar aquí. ¿Conocías el festival? No, el festival no. A la veras sí he venido unas cuantas veces, pero el festival no, no lo conocía. Así que bueno, deseando sorprenderme. ¿Qué importancia tienen los cortometrajes dentro de la cultura del cine español? Pues muchísima. Es cantera, son proyectos finales a veces también. O sea, no solo para principiantes, es también para gente muy experta. Ah, es un lugar. Bueno, voy a ver qué sorpresas me llevo. No sé quién viene ni quién está y estoy deseando ver la gala y pasarlo muy bien. Pues a disfrutarla. Muchísimas gracias. Y que gane quien sea. Eso y mucha suerte. Gracias. Carmen Jiménez, Silvia Costa, directora y una de las actrices del Corto Lava. Bienvenidas. Gracias. Mucha suerte en vuestras nominaciones. Muchas gracias. Contadme un poco, lo primero, ¿cómo estáis viviendo este recibimiento en Talavera de la Reina? Muy bien, con mucha ilusión. Con mucha ilusión. Con la de cortometrajes y la sección tan amplia que hay y recibir tantas nominaciones. Bueno, yo creo que es un regalo eso ya en sí, ¿no? Muy bien. Muy contenta. Pues la verdad es que el rodaje fue fácil. O sea, no fácil, sino muy bonito. La verdad que para mí fue una experiencia preciosa. Teníamos un equipo súper bonito, como súper bien engrasado. Y él trabajó con, bueno, Julio, que ya era adolescente y muy maduro. Pues era fácil trabajar con él. Y Alicia era también una niña con la que se trabajaba increíble. Y estaba allí su madre todo el tiempo. Que eso fue también de mucha ayuda para que el proceso fuera súper fluido. Estamos con Óscar Toribio, director del Cacharrico, que ya te vi contando un poco el corto también en la presentación. Pero bueno, ¿con qué expectativas vienes a la gala? Bueno, pues a pasarlo bien y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Soy nominado y a ver si tengo algún pavés, ¿no? ¿Cómo fue el rodaje del Cacharrico? Súper divertido. De hecho, rodamos durante cuatro días. Gran parte de las actrices estuvieron dos días y al final se quedaron todo el equipo los cuatro días. Entonces, imagínate las risas, el buen rollo que tuvimos en el rodaje. Raúl Fernández de Pablo, miembro del jurado oficial de esta edición de los Premios Pávez. Cuéntame, ¿cómo está transcurriendo la gala? Muy bien. La verdad es que, mira, nos habían dicho, ostras, la gala dura bastante. 21 premios, claro. 21 premios, nada menos. Pero tenemos que confesar que muchas veces en este tipo de galas, cuando te dicen lo que dura, se te puede hacer bola. Pero en este caso, a mí esto se me está pasando volando, lo digo de verdad, en serio, porque creo que está siendo súper dinámica, está saliendo todo muy bien. No ha habido ningún contratiempo y creo que el público, que es lo más importante, y los premiados, creo que son los protagonistas de esta gala, se lo están pasando estupendamente. Y yo también como miembro del jurado. O sea que es maravilloso comprobar la higiene, la salud del cine y de los cortometrajistas aquí en este maravilloso país, lleno de cine y de creatividad. Acaban de llegar todo el equipo de Madre Selva, que vienen con 11 nominaciones, directos parece arrasar. ¿Cómo os sentís con este recibimiento? Es una maravilla, este festival es fabuloso. Fíjate, ya me decía mi hijo, la alfombra es rosa. Estamos súper contentos. Muchas gracias por invitarnos a Talavera. Bueno, ¿qué ha tenido Madre Selva para tener 11 nominaciones a los paves? ¿Qué tiene el corto? Bueno, eso lo tendría que decir el jurado que lo ha votado. Nosotros estamos muy felices. Yo, como productor que acompaño a Anata, que también coproduce el corto, aparte de ser la creadora y la directora, me siento muy orgulloso, no solo por el día de hoy, que ha habido 11 nominaciones y ojalá algo nos podamos llevar para casa, pero sobre todo por el mensaje del corto y porque en la parte que la paciencia a Films le toca, que coproduce esto, nos sentimos muy orgullosos de tener un talento como ella, que haga cosas tan interesantes y con un mensaje tan importante. A mí me parece que el corto es cine. O sea, que no nos podemos olvidar de eso, que es un formato que además tiene unas exigencias concretas, que es maravilloso poder contar una historia con todo su desarrollo de personajes y arcos en tan poco tiempo. Es un reto tremendo y que además te permite experimentar con cosas que igual el presupuesto de un largometraje no te permite. Así que arriba a los cortos todo el rato, ¿no? Ahora, Malikian, enhorabuena por este premio a la mejor banda sonora. ¿Qué se siente? Pues muy feliz, muy ilusionado, muy feliz de ser parte de la historia de los premios Paves y muy ilusionado de tener el premio Paves con esta gran dama del cine, ¿no? Así que muy contento, muchas gracias por tratarnos tan bien y con tanto amor, tanto cariño. Cristina Castaño, miembro del jurado oficial de estos premios Paves 2023. Cuéntame, ¿cómo has encontrado sobre todo el nivel a la hora de seleccionar los premiados? El nivel muy alto. Para mí ha sido un placer, para mí ha sido un visionado muy placentero. Ha sido como ver unas cuantas películas juntas, con lo cual me decían un trabajo harto y duro. No, bueno, quizás lo más duro sea juzgarlos, no tener que votarlos a decidir cuál es el mejor cuando hay muchos, pero verlos ha sido un placer. El nivel es muy alto. Yo creo que de lo mejor de los cortometrajes de nuestro país está en este festival. Hablaba también con Raúl de lo largo que parece que se te va a hacer todo cuando ves 21 premios. Se van a entregar 21 premios. ¿Cómo está siendo esa gala con tantos galardones para entregar? Bueno, es que de hecho yo pensaba que salía más tarde y cuando había hecho una pequeña parada técnica, pues me han dicho que vas ya. Y yo, pero ¿cómo? Pero ya, es muy ameno. Y aparte se nota el cariño, se siente el cariño de la organización, todo el amor que se pone todos los años para construir esto. Así que es un placer asistir a la fiesta final. Bueno, Carlos Hipólito, enhorabuena por este premio honorífico, Pave. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Lo que no esperabas era quién lo entregaba, vamos a Pisa Gasset. Además, fíjate, se ha levantado de la butaca justo antes de que llegara el premio mío y digo, no me puedo creer que se lo va a perder, qué mala suerte. Yo estaba diciendo, uy, debe de tener un enfado conmigo. No, enfadado no, lo que estaba es como una pena. Una pena, como diciendo, viene hasta aquí y luego en el momento más interesante que se va. Ha sido precioso, muy emocionante, gracias, cariño. Voy al baño un momentito y él, pero no, que ahora me toca a mí. ¿Qué supone llevar a Terele Pávez a casa? Pues muchísima emoción. Terele es, yo creo que una de las actrices más admiradas, porque, como he dicho antes, Terele creo que ha sido una actriz única e irrepetible, muy singular. Nadie se parece a ella, no se parecía a nadie ella y eso es muy difícil de encontrar en un intérprete. Por eso Terele, bueno, nos regaló momentos extraordinarios en sus interpretaciones y yo la recuerdo tanto y ahora la voy a recordar muchísimo más. Pasaré por delante de ella y le pediré consejo en muchas ocasiones. Bueno, pues enhorabuena otra vez por este reconocimiento y espero que sigáis disfrutando de ella. Muy amados, muchísimas gracias. Estibar y tú, Resola, sabías que venías a recoger el premio Pávez Emergente, pero lo que no sabías era quién lo iba a entregar. ¿Qué te ha parecido la sorpresa? Pues muy preciosa, ¿no? Porque cuando nos estaban explicando un poco el protocolo de cómo iba a ser y tal, me han dicho y entonces saldrá la autoridad competente a darte el premio y efectivamente la autoridad competente me ha dado el premio. ¿Por qué se merecía Estibaliz este premio? Pues hombre, yo creo que ha hecho una película realmente llena de ternura y sensibilidad con un mensaje muy importante, ¿no? Lo que es la identidad, lo que es la infancia, lo que es la familia. Yo empiezo a hacer esta película porque algo de lo que sucede en la sociedad me conmueve y me desgarra y me impulsa y me compromete en este trayecto de cinco años a hacer la película y luego una vez la película que ya vive por sí misma y que se convierte en una entidad que me trasciende a mí o a nosotras, ¿no? A todo el trabajo que hemos hecho, empieza a ser de las personas que lo ven y anida en cada persona de una forma distinta, pero sí que siento que en general la gente está reaccionando de una forma muy bonita, ¿no? Sí, Arcastro, bienvenida de nuevo a los Premios Pávez. ¿Qué tiene este festival que te ha hecho repetir? Bueno, pues tiene muchas cosas maravillosas. Una es que la selección que hay de corto siempre aboga por la diversidad, porque haya historias diversas de también mujeres, de LGTBI. Entonces, pues tenía que estar por segundo año, el año pasado como jurado, este año como cortometrajista. Además de estrenándolo aquí, el estreno fue en Talavera. Estreno mundial en Talavera de las reinas, sí, sí, o sea que muy bien. Omar Bananá, te estrenas como miembro de jurado oficial y como entregador de premios y nada más y nada menos que Ara Malikian. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, como entregador de premios no, pero como miembro de jurado oficial sí, eso es muy guay. Y para Ara, o sea, creo que, bueno, yo es que para mi madre Selva me encantó cuando lo vi y creo que todos los premios que se está llevando son muy, muy merecidos, así que he encantado de dar un premio a este pedazo de corto y pedazo de película. Con este equipo de madres, enhorabuena, os veo sobre todo emocionados. Sí, la verdad que sí, muchas gracias por todo. Muchas gracias. ¿Qué supone? Tú decías, por fin, por fin, después de tanto tiempo. Porque, bueno, son muchos años presentándonos y sobre todo mucho trabajo detrás de la cámara, tanto de Chuchi como también de los actores que hacemos al final de todo, de producción, de vestuario y pues no deja de ser una alegría y un reconocimiento a ese trabajo. Por fin un pavés para nosotros. Por fin un pavés. O sea, mola que te lo den en tu ciudad, que te lo reconozcan en tu ciudad. O sea, yo estoy muy contento. Ahora mismo no sé ni qué decir, estoy... va. Mabel Lozano viene como directora del Corto ABA y también como miembro de jurado de otras ediciones a entregar un pavés. ¿Por qué has decidido venir? Bueno, a ver, primero, unos premios que tienen el nombre de una mujer tan extraordinaria, que son de mi tierra. Yo soy toledana. Para mí los premios pavés son un referente, no solamente como cineasta, sino también como mujer comprometida. Para mí es un orgullo estar aquí cada año. Siempre que se celebren los premios pavés y yo no esté, piensa, Mabel no está en Madrid. Porque si estuviera, estaría esta noche aquí. Nacho Marraco, miembro del jurado oficial de esta edición de los premios pavés. ¿Qué tal esta experiencia? Estoy flipando, de verdad, porque es la primera vez que vengo a estos premios, la primera vez que vengo a Talavera y, sobre todo, la organización, en el sentido del espectáculo, lo he dicho antes arriba, el gusto por el cine y cómo nos habéis tratado desde el primer mail a cómo nos habéis recibido. Y estoy muy contento también porque le he dado el premio a Vicky, que coincidí con ella en una película de Nira hace como seis años y tuvimos mucha conexión con ella y me ha dado muchísima ilusión entregarle este premio a Victoria. Sara Casasnovas, miembro del jurado oficial de esta edición de los premios pavés. ¿Qué tal todo? Pues muy disfrutable. Han sido muy distintos entre sí, cada uno de su padre y de su madre. Y en total son 21 premios. Por tanto, hemos repartido, hemos opinado, hemos evaluado. Y nada, yo he sido la encargada de darle el premio a, entre comillas, Luis Tosar, que vino Nata a recogerlo. Y me complace mucho hacerlo. ¿Tenías ganas de reunirte con el resto del jurado? Sí, claro que sí, claro que sí. Mirarnos a los ojos y decir, ¡ajá! ¿Y habéis estado viendo que más o menos habíais votado en algunas cosas lo mismo o todavía no habéis podido compartir opinión? Pues la verdad es que desconocemos exactamente cuál es la opinión del otro. Marina Salas, mejor actriz de estos premios pavés 2023. Muy contenta, me he puesto muy nerviosa al final. Está arrasando, está arrasando, madre se... ¿En las quinielas que teníais, os imaginabais esto? No, que va para nada, o sea, para nada. Ha sido genial, una alegría enorme. José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina. ¿Por qué sigue apoyando al Ayuntamiento y debe seguir apoyando al Ayuntamiento estos premios? Creemos que unos premios de esta entidad no pueden desaparecer de una ciudad como Talavera de la Reina, una ciudad de casi 100.000 habitantes, necesita de estos premios porque son cultura y esta es la cultura más importante que podemos nosotros proteger. Aquí están, como he dicho antes, todos los sueños que podemos dar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Aquí está la lucha, el trabajo, la pelea por los demás y por las demás. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir apoyando a los premios PAVE. Sara Simón, consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Háblame de la importancia de este Festival Internacional de los Premios PAVE para la Reina. Bueno, pues este festival es muy importante, primero porque pone en valor al cine, a los cortos, pero como un elemento importantísimo del cine. Es cine, al fin y al cabo. Y yo creo que la apuesta del Gobierno regional por la cultura y por el cine siempre ha sido importante. Pero hay algo más y es el carácter social, la implicación social que tiene. Estos premios tienen un fuerte marcado, un marcado sentimiento social. Creo que es muy importante que pongamos en valor estas cosas y sobre todo que tengamos el compromiso también de visibilizar a las mujeres dentro del cine, que tengamos el compromiso de premiar a las directoras, de poner en valor su trabajo, de hacer que tengan el mismo reconocimiento social que los hombres. Y por tanto, ahí siempre vamos a estar apoyando a todas estas iniciativas y a los Premios PAVE. Y con la ceremonia ya concluida, solo nos falta esperar a que salgan de este teatro los premiados, los nominados, los invitados, para poder decir que nos veremos el año que viene en la undécima edición de los Premios PAVE. ¡Gracias!